¡Sí, Topia! ¡El sueño ya está! ¡Siempre hay algo genial! ¡Amo Dreamtopia! ¿Tú no, Honey? En especial la Montaña Diamante, donde flotamos en burbujas. ¡Escalones de burbujas! ¡Barbie! Hola, Chelsea. No sabes lo que estoy haciendo. ¿Planeas una fiesta? Me conoces tan bien. Sí, es un evento gigante mega increíble. ¡Llegamos! Un segundo, Chelsea. ¡Princesa Esmeralda! Sí, que todos lleguen antes de que se ponga el sol. ¡Oh, Princesa Turquesa! ¿Me traes la distribución de pie? ¡Claro! Tu primera ceremonia de joyas. ¡Qué emocionante! Me alegra mucho que estés aquí. ¡A mí también! ¿Qué es una ceremonia de joyas? Debí haberte lo explicado. Nos ponemos joyas especiales en la ropa para reflejar un rayo de luz del atardecer. Luego, los rayos se extienden a lo largo del reino. Es lo más hermoso que jamás hayas visto. ¡Guau! ¡Eso suena increíble! ¡Lo es! ¡Oh! ¡Princesa Turquesa! ¡Espera! ¡Déjame ayudarte con eso! ¡Ya regreso, Chelsea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! Oye, ¿está todo bien, Zafiro? ¡Sí! Digo, no. O sea, estoy atrasada para hacer las joyas para la ceremonia de hoy. Bueno, Barbie y yo podemos ayudarte. ¿De veras? ¡Dios mío, eres una joya! ¡Voy a preparar la máquina de hacer joyas! ¡Nos vemos en las cavernas de brillo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ada! ¡Espera! ¿Sí? ¡Guau! Tú sí que eres rápida. No es tan difícil. Tengo alas. ¿Cómo puedo ayudarte? Yo te ayudaré a ti. ¡Tengo la máquina de hacer joyas más rápida! ¡Qué amable! Pero tengo dos ayudantes, Chelsea y Barbie. Pero mi máquina trabaja a velocidad chispa. ¿Velocidad chispa? Mmm. Quizás sí podría mirarla. Puedes hacer todas las joyas que quieras. Justo después de hacer una joya mega increíble y gigante para mí. Lo haría yo mismo, pero tú eres la experta después de todo. Entonces, ¿dices que esta máquina no funciona? Aún. Pero sé que tú puedes hacerla funcionar. Eres el hada de las joyas. Bien. Si es tan rápida como dices... Sí podría ayudarte. ¡Zafiro! ¿Dónde estás? No queda mucho tiempo para la ceremonia de las joyas. ¡Empecemos! ¡Buena niña! ¡Honey! ¡Lo lograste! ¡Pudiste encender la máquina! ¡Todo listo! ¡La décima séptima es la vencida! Ah, luce muy bien. Aún necesitas ser más grande. De acuerdo. Pero esta es la última vez. Debo regresar a mi máquina. ¡Debimos equivocarnos de interruptor! ¡Pero cuál es! No son joyas. Son piedras. Si no pensamos en algo, la ceremonia de joyas será cancelada. Tengo una idea. Muy bien. Veamos si funciona. ¡Guau! ¡Es grandioso! Gracias, Zafiro. Ya puedes usar la máquina tú misma. El sol se está poniendo. No hay tiempo. No se hará la ceremonia sin las joyas. Espero que hayan hecho alguna. Como esta es una máquina mágica, puede funcionar al revés para hacer joyas. Y empujar este interruptor hará que vaya en reversa. ¡Buena idea! ¡Esa! Lo sentimos mucho. Tú no estabas. Queríamos ayudar. Solo hicimos piedras y... ¡Han hecho un trabajo fantástico! ¿En serio? Bien. ¡Lo hicieron perfecto! Así que, ¿esas piedras tienen joyas adentro? No lo sabíamos. Creo que olvidamos una de las cosas más importantes de la montaña diamante. Las cosas no son siempre lo que parecen. Muy bien todos. ¿Recuerdan sus lugares en el esquema de pie? Barbie, mira. Ya casi es hora. ¡Fuera de mi camino! Yo tengo la joya más grande, así que reflejaré el rayo de luz para la ceremonia de joyas. ¡Ah! ¡Oh! ¿De qué sirve una hermosa y gigante joya si no puedo usarla? Está bien. Sabes que la verdadera belleza está por dentro, ¿no? ¡No! ¡Han hecho un trabajo! ¡Han hecho un peor! Un sueño y ahí está siempre algo genial. Cada noche al ir a dormir, los sueños giran hacia mí. Hacia reinos mágicos yo voy. ¡Todo es diversión! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.